Voy a cambiarme de Just Chatting a Just Killing para empezar el... ¡Naruto! El Dark Souls gótico Bloodborne, no Fortine En este canal hablamos de Fortine ¿Dónde está la pantalla de juego? Vale, aquí Ok Recordar, si muero, piedritas, suscripciones Si no muero, piedritas y suscripciones también Esperemos que no haya ningún error Esperemos que se capture bien la pantalla Porque algunos estaban sin su caja como si los hubieran tirado al top manta Me los enviaron así Hay algunos que me los enviaban súper bien, bonitos Con su versión especial en cajas Y otros me los pasaban En plan, juego de prueba Y me venían así en rollo top manta ¿Cómo va tu relación con Bandai? Bien, me dijo en plan Te podemos enviar Juegos si quieres Y yo, bueno Sí, o sea, no sé Pues envíenmelos Audio Primero, problemas de audio ¿Están solucionados? ¿Estáis escuchando el Bloodborne? Bueno, eso suena más a pantalla de carga de la Play Eso suena ya más a Bloodborne A ver, pulsa Eso ha sonado a sangría O sea que Bloodborne Oh, fuck ¿Ves? Bien, has venido al lugar apropiado Vale, quieto Ya explico los problemas ¿Lo pongo en inglés o solo puedo jugarlo en español? No sé, a lo mejor la gente empieza Hola, ¿de qué me he perdido? Ya que el martes micro he podido estar Pues empezamos hoy, Nagito Espérate que ya la he liado, tío Restindir el contrato y volver al menú principal Sí Juega offline Estoy offline ¿En españita o japonés? Espérate, a ver si lo puedo cambiar el este ¡Ah! No 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 Es más El lobo del principio me ha matado Y tardaba la vida en recargar O sea que no sé si lo habré actualizado o no ¿Cómo se actualiza? A ver, espérate Ajustes Idioma Texto Español No, no está en japonés Solo está en inglés Francés, italiano, alemán o español Pues vamos al español No está en japonés No es mi culpa Solo conectarlo a internet No lo he conectado a internet tampoco Me da mucha pereza Vamos a empezar Oh, sí Sangre pálida Bien Has venido al lugar apropiado Yarnan es el hogar del trasvase de sangre Que voz tan feliz tiene ese hombre Solo debes desentrañar su misterio ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? ¿Estranjero yo? Fácil Con un poco de sangre de Yarnan propia Pero antes necesitarás un contrato ¡FORASTERO! Es la 1.9 Es la 1.09 ¿El qué? ¿La versión? ¿Eso es bueno o es malo? ¡Berido Katsuragi! ¡Ey! ¡Puedo editar el personaje! Vamos a editarlo No aguanté hasta el viernes No aguanté hasta el viernes V ¡Género! ¿Qué clase de género puedo elegir en este juego? ¿Hombre o mujer? ¿Está usted asumiendo? Aquí media hora lo que deben Ya sabéis que a mí me gustan un montón las ediciones Voy a ser hombre Eh... Edad Maduro, viejo o joven 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 forever Origen Pusilánime Único superviviente Infancia atribulada Sufriste en tu juventud Por ello eres más resistente Hago un trapito, señor Kada Pasado violento Pasado muy violento Que te ha hecho mucho más fuerte Hábil especialista apto para rastrear O el estudio Experiencia Experiencia en la guerra Fuerza y habilidad Bástago noble Bástago de familia Respetable Con fe en tu pedigree Has pasado muchas penurias Pero confías en tu objetivo Destino cruel Desperdicio No tienes ningún talento No deberías haber nacido No jodas Pero hay una gran diferencia Infancia feliz normal Atributos medios Tuvitero No, no, no A no ser que alguien me fuerce No elegiré desperdicio Si quieres difícil Elige desperdicio Toca la campana A ver El que más me ha traído Es destino cruel Has pasado muchas penurias Pero confías en tu objetivo Yo creo que debería ser Destino cruel Elige desperdicio No No Desperdicio No, Kirisaki Eso no es suficiente Bueno, sí que lo es Ay A ver, escuchadme Es la primera vez que lo juego ¿Vale? Y, eh A ver Es que en el desperdicio Todo se me baja a la mitad ¿De verdad queréis? ¿De verdad queréis un juego En el que no pase del principio? Es una estafa A ver De pusilánime De pusilánime A destino cruel Hay diferencia Desperdicio Perro Desperdicio Perro No me No me No me convences Voy a poner Destino cruel Vamos a Vamos a centrarnos ¿Cuál es el más anime de estos? Has pasado muchas penurias Pero confías en tu objetivo Eso yo lo veo muy anime Bueno, a ver Pasado violento también Desperdicio Quiero ver sufrir a la gente Desperdicio Quiero ver sufrir a la gente Chicos Voy a meterme en desperdicio Y vamos a desperdiciar el directo Porque me van a matar un montón Me voy a aburrir Me voy a enfadar Y se va a ir a la mierda Desperdicio Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a empezar el juego normal ¿Vale? Y si me veo muy sobrado Luego me cambio a desperdicio ¿Ok? Gracias a vuestras piedritas Destino cruel Desperdicio Vale Desperdicio Desperdicio Pero luego puedo subir las habilidades Escúchame, escúchame Es que me voy a cargar el juego Vamos a jugar destino cruel Y luego yo os prometo Que luego cuando hayamos terminado Y nos vayamos todos a dormir Me quedo con unos pocos Y juego el desperdicio Solo para empezar Solo para empezar Solo para empezar Venga, Kirisaki Dime que sí Dime que sí, Kirisaki Puta madre No quiero cambiar de género Ya soy joven Voz Voz mayor A ver Ah, pero no la puedo escuchar Muéstrame Está cabrón el directo Pero claro Lo que no quiero es farmear Josefo Esa es la putada Me ha convencido Suscríbanse Maldita sea Constitución Estándar Delgado Muy delgado A ver Corpulento Muy corpulento Corpulento superior Corpulento inferior Cabeza pequeña Cabeza grande Delgado Ajuste de escala Ah, no Esto es para hacerme pequeña La cabeza Calla No, la cabeza Dejará en paz El pecho El abdomen No, no No voy a hacerle deforme Color de piel No, no quiero deformarle Quiero un personaje Que me mole ¿Vale? A mí como ya sabéis Me gustan los personajes Hiperpálidos O sea Que se va a quedar Hiperpálido Color de piel Ah, y le puedo hacer azul En serio No puedo No, esto es un coñazo Se queda así Detalles de la cara Cara similar Esta Rasgos Nah, no voy a tocar barritas Forma de cara Equilibrio facial Frente de cejo No, me jodas No quiero No quiero modificar Todo esto Color de piel Maquillaje Esto sí No Lápiz de ojos Ponte bien negro Sombra de ojos Bien oscuro Color de párpados Rojizo Perfecto Brillo de párpados Sin brillo Cuenca ocular Súper oscuro Vale, perfecto Pinta labios No, no, no No, sin pintar labios Por favor Pelo Calvo Más calvo Rapado Tal Sexy Eh, profesor de pociones Ah no Profesor de pociones Sí Melena loca Eh, capoper Heavy metal Heavy metal Samurai Eh, victoriano Cortes esas patillas Me gusta este Pero dejo Hi Mark I never hit her Bueno, me voy a ir a los samurai Perdonármelo Perdonármelo otaku ¿Dónde estaba? No, pero samurai Esto es Puta madre Ah, vale Ah, vale Que es a la A de este Color de pelo Done Eh, color de ceja Cejas afiladas No hay cejas afiladas Pues entonces Estas Color de ceja Está muy azul Menos azul Ahí Un poco de Un poco de realismo Sí, está muy azul Así está menos azul Barba no Color de barba no Pestañas Color de pestañas Bueno, pestañas grandes Cuesto calazuras Eh Pupilas Tamaño de las pupilas 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 Tochas Color de ojos verde Bien Tatuajes Color de tatuajes Si no tengo tatuajes Oh, gafas Oh Calamecha No, sin gafas Sin gafas Pero y los tatuajes Tío Ah, vale Aquí están Lunar Una raya Está apareciendo ahora Dante A lo que en sin Pero no se notan Casi nada Pues le voy a poner Estos dos Cortes Guardar en favoritos Ok Estoy listo Desperdicio Tío En serio El conde cal Ja, 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 ja Ya te pagamos Puede alguien pagarme más Para que no juegue en desperdicio Puede haber algún salvador Una piedrita roja Que me diga No, cala Juega tu camino Y juega normal Te quiero Puede ser No sé Yo pregunto Prueba los gritos De la versión mujer Muy tarde para eso Estoy listo Actualiza, cabrón Pero que si tengo que actualizar Tengo que conectar La play Al internet Y eso va a dar Eso va a ser muchísimas horas Luego lo actualizo El personaje necesita un nombre Iba a escribir con el teclado Eh, nombre El estafas No Ay, no lo estáis viendo Pero le estoy poniendo Calatoras ¿Vale? El conde cala Ja, ja Calatoras Ja, ja, ja Sabéis lo que voy a hacer ¿No? Eh ¿Quieres ponerle nombre Al personaje de... Dark Souls Empezamos las pujas Por 15.000 piedritas No No porque no las quiera Sino porque Se tiene que llamar Calatoras Eh, vamos allá Gris potente Que te lo firmo ya Que te lo firmo En serio, tío Tengo que jugar en desperdicio Eh, pues Eh, sí Lo he visto antes, eh Y creo que Eso de que me habéis dicho Las pantallas de carga Tardan una barbaridad Pero eso es bueno Porque mientras carga Podemos hacer una Hablando con cala ¿Qué tal? ¿Qué me contáis? Solo necesitamos Ciento cuarenta y cuatro Ciento cincuenta y cuatro Personas más Para completar la barrita Chicos Pero desperdicio Es lo mejor Te haces tu propia bill Pero yo no sé Hacer una bill Dante Actualiza Que no Me va a dar su sangre Oh, Dios Otra vez las escenas De algo ¿Por qué se está descojonando? Se descojona De risa Ey Empezamos Bien No me digas Que es un Dark Souls Que va de hombres, lobos Y vampiros Hombres, lobos Y vampiros A la épico A victoriana No puedes Pasar Soy como Quitito Tengo defensa Sin moverme Oh, Dios La parálisis Del sueño Oh, Dios La parálisis Del sueño A mí nunca me ha dado eso Pero hay mucha gente Que ando antes Vale Para no empezar Para no empezar Super virgen Sé moverme Golpe tal Golpe potente Si no se divierten Los golpeo con mi guitarra Sasuke 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 anda regalado Una suscripción A Emank Bienvenido a Emank Gracias Sasuke Eh, quítate la capucha Eso se hace Quita Ahí está Es 100% Un conde El conde Calatora No se abre Desde este lado Vale Igual me voy a poner La capucha Que seguro Que algo De protección Me da Protección Siempre ¿Quién quiere Código de Cala y Viral Para este momento Épico De Bloodborne Vale Aquí me estaban Operando Esto lo he explorado Antes y no había Nada Bueno Quitando el Garabatos Escrito a mano Busca sangre pálida Para superar la caza Yo soy la sangre pálida Me estoy acordando De que además Estoy jugándolo En Escoria ¿No? ¿Cómo era? Desperdicio Puta madre Mira que bonito Por cierto Se ve bien Va fluido Y todo eso Es el primer juego Que pillo De Vale O sea Atacar arma derecha Bueno Todo esto Me lo sé Mírales Como me intentan Dar ahí Los papeles Que monos son No, no Salir Salir Chicos Vale Y hasta aquí He llegado Porque aquí Hay un puto lobo Tío Y claro Como no tengo Armas Quieren que me lo cargue Como a puñetazos A no ser Que lo pueda esquivar A críticos Pero es que creo que no hay Modo sigilo En este juego Como en el Sekiro Estaba escondido Estaba escondido Que se estaba comiendo A una señora Barbuda Eso sí Antes he estado entrenando He estado entrenando Soy un genio De las volteretas Quiero que sepáis Que es mi racial De español Vale La verdad es que antes No lo había conseguido Esquivar No me va a perseguir Querido Lucía ¡Ole! Entro al directo Y sale Cala Gritando Si es mejor Espero que mis padres No lo hayan oído Que piensan Que me he ido A dormir XD Pues hay un grito Mucho más potente Lucía Si alguien Tira una piedra roja Tus padres Van a explotar Con todo el cariño Eh La pongo aquí ¿No? O la pongo abajo Quizás Por acá Vale Eh Lo único Es que no tengo armas Mira que bonito Se ve Que preciosidad Le dio sirven Acabamos Acabamos de empezar Balas de mercurio ¿Y con qué disparo Estas balas? Las escupo Deja que te mate ¿Por qué Kirisaki? Primero me haces Empezar como una escoria Y ahora quieres Que como escoria Me maten Pero ¿Cuál es tu problema? No voy a morir He dicho que es un speedrun Cero deaths Me mola este paisaje europeo El morir El morir es vivir Un gorro No hay forma de recoger cosas Más código de cara y viral ¿Qué iba a decir? Como esto tiene pinta De ser Europa Lo vamos a llamar Guadalajara también ¿Vale? Perdonadme Si ya os lo habéis pasado La gente juega rápido Yo quiero disfrutarlo Entonces lo dejamos Diez muertes Una sub A ver El primer día no cuenta Pial de sangre Estos son los frascos Estus Estos Por haberse brincado Al lobo Pasa algo Por haber esquivado Al lobo Si no dejas Que te mate No te darán armas Estás de broma No voy a morir Aunque me lo tenga Que pasar a puñetazos A ver De momento No parece que haya Nadie violento Ahí hay alguien Es que Ahí hay alguien Arrastrando un hacha Es falso Puedes conseguir armas Sin morir Ese es el espíritu Vale ¿Cómo se fija ¿Cómo se fija El enemigo? No R3 Vale Vale No hay sigilo En este juego Tío ¿What? No le he hecho daño Ataque potente Puta madre No tengo Y esto Y esto es lo que habéis pagado Esto es lo que Puto habéis pagado ¿Puede alguien salvarme? No a ver Me han dicho que para conseguir armas Hay que morir Así que Esto lo he hecho a posta Es que es mi primerito día ¿Ves? Es como en el Sekiro Te tienen que cortar la mano Y matarte al principio Para renacer Hecho un dios Ahora ya sí Cero muertes Es el juego El que me obliga Ah, ¿ves? Esto me parece Un inicio más tranquilo ¿Vale? Una catedral Sueño del cazador En mis tiempos Morían países como Perú Vale El sueño del cazador este Lo controlo Pero porque me vi el vídeo De daño Y recuerdo que este Era el nexo De unión de todo Tras sufrir daño De un enemigo Hay un periodo En el que atacas Vale Esto es como El castillo del Super Mario Donde te vas metiendo En los cuadros ¿No? Está firmemente cerrado Nada Coño, no te alejes De los bichos Transformar Arma Ataque transformador L1 Transformar arma Ataque potente Cargar ataque Vale Golpear un enemigo Por detrás Con un ataque cargado Ahora que se tambalee Pero no sé Sigilo Disparar un arma de fuego Interrumpe Y hace tambalear Al enemigo Junto a un enemigo Aturdido Ataque visceral Visceral Me gusta como suena Tras sufrir daño Este ya lo he leído Vale Hey Quietos chicos Estoy hablando Una muñeca abandonada Fuck No me habla Puedo coger el farol Entrega ecos de sangre A los mensajeros Para comprar y vender objetos No tengo nada Acabo de llegar Necesitas un cáliz De ritual corto Para llevar a cabo Un ritual Vale Necesitas un cáliz Sagrado Para llevar a cabo Un ritual Vale Vale ¿Hola? Está cerrado Te puedes partir el cuello En el sueño del cazador Aceptar regalos Los mensajeros te ofrecen un arma con truco Un arma con truco Elige una de las armas con truco Se empuñan con la mano derecha Y se usan para cazar bestias Cuchilla dentada Hacha de cazador Bastón enroscado Rápida es muy potente A ver La más famosa La famosa de este juego Es la cuchilla A mi no me gusta irme Por lo típico Pero la verdad Es que tenía ganas De usar este tipo de armas En este juego El bastón Por puntos de conde elegante Podría coger el bastón Para ser un conde Pero ya tengo el juego Lo suficientemente difícil Quiero ir a por la cuchilla El hacha es la mejor El bastón la peor Voy a pillarme la cuchilla Ya me habéis modificado mucho el juego Dejadme disfrutar ¿Cómo se saca la cuchilla? ¿Dónde está? Mira como arranca la lancha Mejor el peine Suscríbanse malditas Ah vale La tengo que equipar ¿Qué ha hecho? Me he tomado un estus Bueno da igual Aquí está Gol Ataque normal Ataque potente Y este es el ataque transformador Ah crece la cuchilla Vale así tengo Ustia que le doy a la muñeca Así tengo más alcance Imagino Puedes ir alternando A ver Vale 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 Ese muñeco tiene una metralleta Los mensajeros te ofrecen un arma de fuego Pistola de cazador O trabuco de cazador La pistola no sé por qué es más potente que el trabuco Pero trabuco siempre me ha gustado mucho como suena Un trabuco es Más potente que una pistola Trabuco suena Pero la pistola da más Trabuco Vea no pistola El tamaño no importa Cala Pistola Póntela Mira que potente estoy Excepto por la cara Deja de chutarte tío ¿Me he quitado vida? Hay frascos antiestus en este juego Te puedes tomar frascos para quitarte vida ¿Qué me dais? Un cuaderno recibido de los mensajeros Deja mensajes en sitios leales sirvientes Para compartir con cazadores de otros mundos No juego con nadie más Eso da balas por vida Ah rollo Rollo los warlock Que sacrifican vida Para tener maná Ok ¿Y ustedes qué me dicen? Los recursos son limitados Vale Despierta en una ubicación seleccionada en Jarham No, 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 no Que no he explorado todo todavía Usar objetos Cambiar objetos Pero no tengo objetos L más círculo para correr Sí, eso sí que lo sabía ¿No? En plan ¡Corre! ¡Salta! 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 Vale Tenemos el parkour listo Eh... ¿Cómo me voy de aquí? ¡Let me in! Está firmemente cerrado Vale ¡Let me in! Las notas de los mensajeros Contienen la sabiduría Escrito por los cazadores Aquí hay otra puerta Bueno, pues estoy encerrado Y hasta aquí este directo Voy a hablar con la muñeca A ver qué me dice Besito a la muñeca Vale Fin del juego Se acabó Se acabó este número Una muñeca abandonada Ah, vale Sala de pacientes De la primera planta Sí, ahí quiero ir Y ahora disfrutemos De las increíbles pantallas De carga de este juego Mientras hablo con vosotros Y os amenazo con el peine Para que os suscribáis ¿Qué tal? Tiene muy buena pinta, eh Además He sobrevivido un montón He sobrevivido un montón Y sin armas Cala, se me venció la sub Ragna, alárgala Alárgala, Ragna ¿Eres un Cosmopolita? ¡Vení otar, loco! Vale Vuelvo a estar aquí Estiro arma Estiro no arma ¿Cómo se dispara? Ha aparecido potente Vale Vámonos Cárgate al lobo Obvio Vale Si voy lento Podría hacerle Un ataque Bueno, espera Deja que me cargue Primero al lobo Ah, bueno Pero tiene la vida A la mitad ¡No! ¡No! ¿Por qué me ve? ¡No! 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 Quieto Quieto Dios ¡No! 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 Atrás 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 Esquiva Gol ¡Vaya! Así se hace Vale Pues no fue Para tanto Y estoy jugando En Escoria Eh Cero muertes Vale ¿Cómo me curo? ¿Cuál es el botón De curar? Triángulo Vale, vale Pero tengo cuatro Ok Y me han dicho Que si subo escaleras Tengo un regalito A ver Hola ¿Has Salido de caza? Entonces lo siento mucho Pero No puedo abrir esta puerta Soy Josefka No puedo exponer A los pacientes De mi clínica A la infección Sé que cazas Para nosotros Para nuestro pueblo Pero lo siento Por favor Es todo lo que puedo hacer Pero que Vial de sangre De Josefka Sabes que podría Tirar esta puerta Abajo Josefka Pero bueno No lo voy a hacer Eh Quiero ver los objetos Revigoriza los sentidos Y restablece Gran número de PS Si me lo tomo Una vez se gasta Bueno yo que sé A lo mejor son como los estus Que los puedo Rellenar Vale vámonos Ha llegado El momento de visitar Al tipo de lacha Tipo de lacha Que bonito se ve este juego Por Dios Sangre materna Sangre materna ¿Por qué? Tipo de lacha Vale encima Lo malo de este juego Que como todos los souls Si me matan Todos los monstruos Saldrán de nuevo Otra vez Que suena Que suena Que suena Que suena Ah hay algo Por ahí arriba Puedo romper las cosas Si Vámonos Cerrado por un dispositivo Pues tendré que ir por acá Jahan central También conocido Como Guadalajara Resident Evil 4 Que no me pueda poner Un sombrero Me mata Vale esto lo he explorado Antes En inventario Puedes ver Todos los objetos Y clasificaciones Vale Ey el banco Jodiste Alquirito Del Metonare Vámonos A ver Mírale Ahí está el de lacha Round 2 Tipo de lacha Sigilo Not bad No puedo entrar Por ahí Vial de sangre Vale Eso es para curarme Accionar dispositivo Abrirá la puerta Aquella Escaleras Lo dejaré Para lo último Antes hay que explorar Todo No Ya sabía yo Que Vuelve A Tumbarte Otro Otro Estiramazo El brazo Puñeta ¿Qué es esto? En Sekiro En Sekiro Ya me habrían matado Ocho veces Este juego está muy fácil Pobre pagabundos O Cóctel Molotov Vale Los objetos Rápidos Cóctel Molotov Vale ¿Y cómo se lanza? Vale Al cuadrado Podría ir por ahí Pero voy a probar Esta puerta Primero Cerrado Por un dispositivo Putos dispositivos Pues habrá Que ir escaleras Arriba Disfrutar De la arquitectura Guadalajariana Que chulada Tío La chancla Esto me va Con la chancla Revisa La durabilidad De las armas ¿Se rompen Las armas O qué? Que le he estado Dando hostias Antes a un Banco No jodas Pensé que eso Era solo del Zelda Vale Veo un montón De puertas No se abre Desde este lado Puedo romper cosas Debería ir rompiendo Debería ir rompiendo todo Salen cosas O es tontería Ahora que me habéis dicho Que las estas se rompen La lámpara ¿Qué lámpara? Ah, coño Estas son las hogueras ¿No? Esta lámpara Te transporta de vuelta Al sueño del cazador Cuando mueras Te despertarás en esta lámpara Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Seguiré mi camino Y las rojas son de NPCs Eso es para llamar a gente Tengo guijarros Como las cerámicas Del ¿Señor? ¡Señor! ¡La campana! ¡Quieto! ¡No! ¡C! Pues si mueren De dos hostias Yo pensé Que me había puesto El juego Hay daño de caída Bueno, voy a Hostia Ahí hay una reunión De Son los putos Son los putos Sectarios Del Resident Evil 4 Están quemando También a Ah, vale Están quemando También a Los policías De Españita Acá No eres Sinobi Fuck Me encantaba Ser Sinobi Escucho algo Escucho algo Grande y pesado Por ahí La ventana Al lado de la lámpara Chicos Déjenme jugar Bueno, a ver Si me salto cosas Sí, díganme Háblenme Cala ¿Por qué me hablas? Eh... ¿Qué ventana? Esta Sí No Te llamaré Luis Me han intentado matar ¿Qué vas a hacer? Este pueblo está maldito No sé cuáles son tus intenciones Pero te aconsejo que te vayas rápidamente No sé quién son Con lo que se pueda sacar de este lugar Los daños siempre serán mayores ¿Sangre pálida? Dice Mmm Pero si lo que te interesa es la sangre Deberías probar en la iglesia de la sanación La iglesia monopoliza el saber Sobre el traspase de sangre Y las variedades de esta Cruy en el interior del distrito de la catedral El lugar donde nació la sangre especial De la iglesia de la sanación Este tipo no tiene la voz de Esto es una voz del UO Alguien que juega Si alguien juega el UO en español Esta voz es de alguien Pero no sé de quién Vale, tengo que ir a una catedral El coronavirus pega fuerte en Guadalajara Vámonos Ítema atrás No me he dejado nada, tíos Déjenme avanzar Aquí hay unos vagabundos que requieren mi presencia Os vais a levantar Te vas a levantar, ¿verdad? No Eh, eh Tienes un escudo A los escudos hay que pegarles ¡Fuego! ¡Eh, eh, eh! Vale Escucho Escucho algo grande por ahí Andando, tío Vale, tengo que tener cuidado Por allí está la procesión aquella No me dan nada ¿Voy rompiendo cosas o no me van a dar nada? Ah, entonces paso de romper Cerrado Está todo cerrado por un dispositivo, tío Anda, el dispositivo Sokawakatazo Sokawakatazo ¡Eh, eh, eh! Putas pier... Putas Ah, vale, vale, vale Esto es el principio Vale, he hecho... Las típicas puertas que te llevan atrás del Dark Souls Vale Es muy raro encontrarse cosas al romper algo Vaya Ese es el grandote Que está haciendo tanto ruido Subir de nivel No necesito subir de nivel Bueno, voy a curarme Por si acaso Eh, ¿cómo se curaba el triángulo? A ver Vale Diría que tengo que golpearle desde ¿Qué putas hace? Estoy... Estoy atacado ¡Coño! Ahora A ver, no es un boss Porque no ha aparecido el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de...! Con una orca Son ellos Detrás de ti, imbécil ¡Eh! 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 ¡Déjenme en paz! ¿Se regeneran o...? Ah, son una patrol Dejen de... ¡Joderme! Sustos de cala El juego Recuerden que no pueden asustarse Si no están suscritos a este canal Puta madre Vale, voy a por él Voy a volver a curarme Mikiri Ojalá pudiera hacer el Mikiri No va a venir más gente, ¿no? No quiero que se me junten Vale Vamos allá Voy a esperar a que venga Y se vaya Para darle por la espalda El Mikiri aquí es con la pistola Bloqueo con la pistola ¡No! 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 Vale ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Estoy encerrado! ¡Estoy encerrado! ¡Oh! ¡Ya! Soy el mejor esquivando Soy el... O sea, le he esquivado tres ataques Pero no sabía que iba a saltar tanto ¿Vale? Parecía una persona Pues, ¿cómo decirlo? De un peso elevado No pensé que pudiera Espezar ahí a hacer No sé, tío Rip the dream No Esto no ha contado Esto no ha contado Esto no ha contado Esto no ha contado He muerto Que alguien se suscriba Tío, tardan la vida Las pantallas de carga Cada vez que me maten Voy a tener que tragarme esto Esto no ha contado Vale, ya sé dónde estoy Vamos a purgar toda la ciudad Primero En cuanto te quitan vida Se ve en la vida Barra naranja Si le golpeas en ese lapso Recuperas vida Vale No, no, no Pero, joder Mola mucho más O sea No quiero ¡Eh! Además Estoy jugando en escoria Recordarlo No quiero comentar Del death no El death no coil Del code vain Sin habermelo pasado Sí, tengo que ir a recoger El char Las almas, ¿no? Pero este se hace Como mucho más atractivo Darte un golpe Dispárale Si les haces un mikiri Desperdicio Bueno, desperdicio Escoria Es lo mismo La procesión Literal Guadalajara En Semana Santa Tío Dorime Seguid vuestro camino Seguid vuestro camino Yo me voy por acá Hostia He pisado algo ¿Y este charco? Ah, vale Es mi Es mi cuerpo Voy a matar primero A estos Del code vain Hago más daño Con él Vale Segundo round Vengo a por ti Perro Voy a esperar Que se dé la vuelta ¡Corre! Esto va a pasar Por la puta gracia De haber empezado en Escoria Ya me lo cargo Ya no me vuelvo a matar Esto no ha contado ¡Dale con la silla! ¡No hay ninguna silla! Esto no ha contado Molotov Cala Molotov Es débil al fuego Lo quiero Me lo voy a cargar Ya cero muertes Ya no me vuelvo a matar Lo prometo Prociena R2 Cuando estén de espaldas Vale ¡Qué Dios, Robert! Bueno, está bien Me suscribo No cuenta Gracias, Robert Una muerte y suscriptor Así me gusta Puedo bajar rápido Voy a pasar Voy a pasar De matar a todos Hasta que no me cargue A este tipo ¡Venido! ¡JC! Con el ataque cargado Pero es que no me puedo Acercar a él de espaldas O puedo andar Con el ataque cargado A ver No ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Puede llegar hasta aquí Ven hasta aquí Aquí tengo Aquí tengo espacio Para ¡Hostia! Pírate, pírate Golpeas, corres Golpeas ¡Corre! Golpeas y corres ¡Dios! Golpeas y corres Golpeas y corres ¡No! ¡No! ¡Eh, eh, 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 la pistola No he hecho daño Vale, no sé Algo me dice que la pistola No funciona así Muérete ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mua! Cero muertes Eh... La pistola no le ha hecho nada de daño O sea, tengo que esperar a que me vaya a dar un hachazo Para darle con la pistola Justo cuando te esté cargando el ataque Ya, pero creo Antes de que te peguen, vale Creo que este era un mal ejemplo contra el que practicar Vale, ahora que me he cargado a este Vamos a... Lotealo, ya lo he loteado, ¿no? ¿Y esto? Este reaparece Joder Que te empu... ¡Gira! ¡Gira! Esto lo arreglan con los parches ¡Ah! Eh... Cero muertes Vale, ahora sí Vamos a cargarnos a esto Ya, ahora sí me voy a cargar todos ¡Lai, capro! Eso es Cómo mola el juego Solo llevo un enemigo y... Hasta que me enfrente a algún boss y me enfade Y cuando me enfade Necesitaré de todo Hay alguien hablando ¿Es usted? No No, no, no La procesión La procesión La procesión Venid solo vosotros Eso es No, me pinches con esa... Orca Ey, vaquero Un tiro Un tiro Una bala Ay, darme un momento Que me han mandado un mensaje de Paco in the Space Hacer un manga requiere esfuerzo, chicos Darme tren Vale Sigamos Un tiro Una bala Eh... Ey, el tipo del escudo No me aguanta nada, ¿eh? Un tiro solo puede tener una... Es un meme del canal, maldita sea Dejen de comentar mis frases Vale, ahora sí que puedo avanzar por acá, ¿no? Bueno, no me he hecho daño Más cócteles, Molotov ¿Eres extranjero? Sí, hola Oye, lo siento Pero no quiero tener nada que ver contigo ¿Por? Sigue adelante ¿Quién es? Qué mal me tratan ¿Eres ese extranjero? Chicos, al igual que una muerte, un suscriptor También podéis decir Ey, qué bien lo ha hecho Cala Voy a suscribirme a su canal Eso también sirve Gracias Sigamos La gente es un poco racista con los extranjeros Ya A ver aquí ¿Hola? No me engañas Tienes la misma voz que Luis ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Y esta peña? ¡Un tiro! ¡Una! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Oh! ¡Oh, fuck! Son muchos Pero bueno Si vienen de uno en uno Se nota que no son japoneses Un japonés en la época Samurái Ya me habría matado 30 veces Lo del pueblo siendo racista con un extranjero Parece que sí que es Guadalajara Es 100% Guadalajara Mi Kiri Ah, y tengo que intentar hacer un parón de eso Sí Voy a provocar a alguien Para que me pegue ¡A la pelota! Esos son un huevo ¡Hostia! ¡Eh, eh, 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 eh! Que controláis la... ¿Controláis la pólvora? Escucho voces ¡Ee, eh, 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 eh! ¿Qué hijo de... Voy a intentar pararle Putas como... No, no, no Pégame ¡Pum! ¡Eso! Ah, pues no ha sido tan difícil ¡Je, je! Pues es verdad que no cae nada, tío En los estos ¡Ee! ¿Qué tú, qué? ¡Dios! ¿Van a aparecer así por toda la puta ciudad? Cuando hagas eso, acércate y R1 Vale ¿Qué pasa con las gentes de Guadalajara? Están como... Chifaladas Vale ¿Hay alguna manera... De tirar un cóctel molotov y matarlo a todos? ¡Oh, la campana! ¿Vienen a por mí? No, he fallado He fallado Quieto, quieto, quieto ¡Cúrate! A ver, un tiro y una bala Ven Oye Venido, Daniel Pouk Gracias por tu prime ¡Eso es una...! ¡Eso es un ataque visceral! Vale, 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 vale Vale Me gusta lo visceral que hay No te alejes No te alejes Regístralo A ver Disculpe, estoy practicando con la pistola Puede atacarme Le da al R1 y tampoco ha hecho nada, eh No le daba tiempo, ¿no? Te acercas Acércate más, vale Hay más gente Bueno, tengo un montón de gente aquí para practicar ¡Hola! A ver cómo decirlo ¡Suscríbete, perro! A ver, un tiro y una bala ¡Eso es! Vale, 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 vale Este juego está dominado Cero muertes a partir de ahora Vámonos Parece que tengo que Despejar todo el poblado Eso es que son un huevo ¡Kimochi! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡No, no, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Cúrate! ¡Gira! Al fin podemos volver a hacer tus Estaba de menos un juego de poder hacer tus ¡Ey tú! Pero que soy escoria ¿Por qué voy a morir de un golpe? Te curas atacando, ¿en serio? Ven a por mí, ven a por mí Pues eso no me ha curado, ¿eh? Vale, mírale, está ahí rollo Francotirador Úsalos en los bosses Vale, con el pesado le aparto el escudo Solo la barra naranja se cura Estoy teniendo Menos mal que me operé el oído antes de empezar a jugar este juego Si no, ¿me habría matado una de gente que viene por la espalda? ¡Quieto, puto! Y los cadáveres se van quedando, eso es genial Es el juego donde los muertos desaparecen Aquí se quedan todo el juego Así me gusta Vale, hay que acabar con el francotirador Me pegaré un tiro, a ver ¡Hostia, hostia! ¡Hay dos, hay dos! ¡Aborten! ¡Aborten! ¡Aborten, cúrense! Ah, vale, voy a ir por el de abajo ¡No me dispares! Muy bien ¡Un perro! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Cúrate! ¿Acabo de matar a un perro? Bueno, pues ya está cumplido el objetivo del ¿Le puedo pillar a Melee? Ah, te puedo pillar a Melee ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Otaku extermina al pueblo de Guadalajara por segunda vez consecutiva en un juego Alguien está intentando entrar Se viene el primer boss Todo este tipo de juegos siempre te ponen un boss primerizo Así como para quitarte las ganas de jugar Hay varios animales matables en el juego Rocío de sangre fina ¿Qué es eso? Sirve para conseguir ecos de sangre Ah, imagino que eso es para subir de nivel Ponía frío Te dejaste un diamante por la hoguera Fuck Pues es verdad Vial de sangre Le llamaremos virales de sangre Por nuestro patrocinador Farmacias viral Darme un momento Hostia, como rompa la puerta Tengo una duda Pero ya ni nada Hay un diamante en la puerta Fuck Es que no me quiero acercar a esa puerta Es la típica puerta A la que te acercas Y algo te hace ¡Pum! En la cara Es que necesito un escudo En este juego O algo con lo que bloquear ataques Solo vengo a coger esto No 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 la rompe ¿Hola? ¿Hola? No la rompe, tío Continuemos, pues ¿Cuánto llevo sin morir? Llevo un huevo sin morir, eh ¿Todo eso gracias a qué? A vuestras suscripciones y piedritas Me dan energías para ser mejor videojugador En el juego solo hay un escudo Y es inútil por completo Espera, ¿está ahí? Tírale, mírale Let me in Ah, me he quedado atrapado Eh Eh Coño What the fuck Eh Torime Todo esto se cu... Eh, una silla de ruedas Una silla de ruedas Chicos He tomado mucha agua Eh Como tengo conectada la play No puedo cambiar la pantalla Me falta lo mismo Me pasa lo mismo que con la switch Os dejo el nyan de fondo, ¿vale? Eh Hagan spam de anime main Y suscríbanse mientras yo no estoy ¡Hagan spam de nuevo, eh! ¡Hagan spam de mucho! ¡Hagan spam de nuevo equipo contra siempre! ¡Hagan spam spam de nuevo equipo contra el número gamire! ¡Hagan spam spam spam, ah, ¡Hagan spam spam! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que ir a por el de la puerta Pero antes de ir a por el voy a explorar todo esto Es verdad, no sale nada, tío Hay gente descojonándose por ahí Y ahí hay un perro ¿Quién se está descojonando? ¿Tienen una fiesta ahí? ¿Hola? ¿No? Mira cómo te mira Cala Mira cómo te mira el conde Cala, zorra ¿Esto qué es? Como de la purga De purg Una noche especial donde se lía No para de descojonarse ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? Es un cuervo ¡Eh! ¡Qué hijo de p... ¡Qué hijo de p... ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa, perro! ¡Os gusta asustar a la gente! ¡Vasija de aceite! ¡Oh, aceite más cóctel molotov! Espérate ¡Vasija más cóctel! ¿Cómo se cambia de... ¡Qué bonito! ¿Cómo se cambia de objeto? ¡Abajo! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Venido Andy! Dale duro al cuervo Cala atrás, cala atrás, cala atrás Vale Tengo aceite Y un cóctel molotov Creo que voy a hacer Una de mis cosas preferidas En estos juegos ¡Ay, pues me lo esperaba más grande! Vale El plan es Ir tranquilo Y prenderle fuego A ver Lanzo cuadrado Cambio lanzo Vale Antes de que se cosque Que estoy aquí Lanzo aceite ¡Lanzo cóctel! ¡No! Ah, pues no fue para tanto, tío Suéltame, tío Este juego está muy sencillo, ¿eh? Antorcha Este tampoco es el primer boss Lo estoy jugando en nivel escoria Es un boss Lo que pasa Es que no Queréis Aceptar Que soy la hostia En este juego Como mola toda la arquitectura Vale, vámonos Me queda más que hacer aquí Cala es el boss Tiene toda pinta, ¿eh? Hola Vale, escucho cosas por ahí arriba Esto es de donde vengo Rocío de sangre fría No tenéis fe El segundo boss No me va a matar ninguna vez El segundo ¡Me cago en la puta! ¡No tenéis fe! ¡Os falta fe! Cerrado por un dispositivo Sí, le veo ahí Pero no vengo por ahí Perro, 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 perro Perro Bueno, pero tengo ¡Eh! Mucho perro Mucho perro Mucho perro Bueno, ¿vienes a por mí o qué? Va, ven, 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 ven Te voy a pegar un tiro Según te vea ¡Pam! ¡Pam! Bueno, más o menos Más o menos En mi cabeza era espectacular Ven, perro Perro El perro El perro El perro primero Ven, perro Ven ¡Pam! Son súper rápidos Quiero hacerle un parry a un perro, tío Quiero hacerle un parry a un perro Y no voy a parar Hasta que se lo haga Ven a por mí Ven a por mí Ven a por mí Me ha mordido He sido demasiado lento Viral de sangre A peta no le gusta este directo A ver, estos perros no tienen salvación O sea, no es como que Estos perros no apoyan No ayudan a la madre naturaleza Parry no tan parry Cero muertes, eh Parecía broma al principio Pero... Poca broma Mira qué bonito Pero qué precio Estoy súper lleno de sangre Esos perros están más evolucionados De lo normal Mira cómo mola Al final de ese puente Está tu primer boss Pero no me spoileéis ¡Dante! ¡Ah! Me gusta que Solo hacerme comentarios jocosos En plan Cala, ya verás Cómo te gusta ese puente Y cosas así ¡Oh, ey! Esa jarrita está muy gris Voy a echarle colorines Vale, puedo ir por ahí Pero puedo ir por acá Ahora que sé que allí hay un boss Puedo bajar por aquí No, voy a mirar Que hay aquí antes O puedes ir al boss Pero también puedo mirar Que hay por aquí No parece que haya nada Fragmento de piedra De sangre ¿Puedo bajar ahí? Tiene pinta de que sí Eso es otra ¿Qué es eso, tío? Ah, coño El... El... El crucificado Vale Esto es lo que no me gusta Hay dos caminos Por cuál debería ir Da igual por cuál vaya No quiero saltarme nada En el juego ¿Vale? Bajo primero Y luego voy al puente No hay quintamas A enfrentarte al boss A ver Me gustaría subir de nivel Y todo eso antes En el puente Hay una lámpara Voy a bajar primero ¡Jump! Hostia puta Pero este es enorme ¡Oh, hay ratas! Bajar es la ruta A seguir después del boss Es opcional el boss No, yo quiero hacer el boss Tengo que ir al puente primero No me jodan No me quiero saltar nada Bueno, vale Voy a bajar un rato Y luego subo Vale En cuanto encuentre ¡Eh, eh, eh! ¿Y cómo bajo ahí? Escaleras, ¿eh? Me gustan las escaleras Vamos para abajo Vale Con parkour parece que te haces menos daño ¿Tiene un arco? Es una sierra A ver Escucho un montón de pasos, tío Escúchame ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, me golpes! ¡Uy! ¡Uy! Fracuento de piedra de sangre Vale, 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 vale ¡Ahora tú! ¡No! Pensé que me caía ¡Pensé que me caía! Tengo que bajar con las ratas Tengo que bajar con las ratas No te ¡No te gires! ¡Hombre! ¡No te gires! ¡No! Ese no es el Ese no es el parry ¡Cómo mola! ¿Cuánto llevo? ¡Ya son las! Antes voy a explorarlo todo No puedo seguir por acá ¡Hay que bajar! 20 minutos sin morir ¿Sólo llevo 20 minutos sin morir? No me lo creo Vale, voy a bajar a por las ratas De una en una De una en una De... ¡De una en una! De una en... De una en una ¡No! ¿Qué haces, loco? Me ha podido la ira Perdonad A veces me lleno de ira De una en una De una en una Eso es Ahora tú Eso es Ahora vosotras Fuck ¿Qué es? Le falta odio Mira que ojo tiene Ese ojo le va a explotar Les falta odio En este juego ¡Hostia! A ti no Hostia, tiene un huevo de vida No, 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 no No puedo morir ahora No puedo morir ahora ¡No puedo morir ahora! ¡Uy! ¡Oh! ¡Cuántas emociones, tío! Pero esto es enorme Seguro que voy a poder Volver al boss ese ¡Ey! ¡El traje! A ver Esta faz que me pasa En la cara Bueno, así me ponía yo Las mascarillas En Japón Que hay escaleras Puede darme ya vuelta Vale Eh, a ver Sombrero de cazador Atuendo de cazador Guantes de cazador Pantalones de cazador Perfecto Eh Bueno, y las escaleras Es como el pozo Del Dark Souls 2 este Tengo que hacerle el tonto Con las maderas A ver ¡Park! ¡Parkour! Bueno Más o menos Regreso ¿Cómo que regresa? Ya no puedo regresar No luches Sube ¿Cómo subo? Tenía que haber dado la vuelta Aquí solo hay un montón De cadáveres ¿En serio? No Tengo que Tengo que Tengo que poder volver Mira esa escalera Ese no es el puente Que no te hagas el muerto Joder No lo sabía ¿Por qué no me avisáis de eso? Hostia Son un montón A despertar A des... A despertar No, no, no Atrás, atrás Molotov A ver Claro Claro, o sea Solo necesito una lámpara Para... ¿Cómo aguantáis ¿Cómo aguantáis tanto? ¿Cómo aguantáis tanto? La verdad es que llevo muchísimo tiempo sin encontrar una lámpara Lo cual Lo cual Lo cual me hace pensar Marca del cazador intrépito ¿Qué es eso? Me hace pensar que si me matan ahora Voy a perder todo lo que he hecho Despierta un nuevo poder sin perder ecos de sangre Imagino que esto lo tengo que hacer luego Regresa ya, cala ¿Cómo? Que no se puede subir Esas escaleras Vale, vale Voy A mil años luz Pero entonces no puedo explorar todo esto Bueno, luego lo exploro A tun tun tururún Hay un botón para soltarse En plan No me estaréis llevando No quiero ir a un boss Quiero ir a una lámpara No Coño Vale, Xavier Cuervos Me dais un mal rollo No Vale Lo que hay que hacer con los cuervos Es no dejarles volar Si vuelan Hijo de Cada vez que vuela un puto cuervo Es como que el juego se mete en una rave Una rave machacona Conocimiento del loco Del loco del canal ¿Qué conocimiento tienen los locos del canal? A ver El cráneo de un iluminado Se utiliza para ganar lucidez Es el cráneo de Diego O de... Bueno, creo que Diego no está hoy O de... Mira el despatrocinador Úsalo y comienzas a ver nuevas criaturas No, no No voy a usar nada Hasta que no llegue una lámpara No, eso es un bicho grande, tío Yo quiero una lámpara No un bicho grande Que no, que no Que no quiero que me maten Que voy a perder todo Ah, sí, sí que está loco Que tiene la escalera al lado Vale, no parece boss Solo parece tipo grandullón Hola, socorro Todo porque tengo el pelo azul, ¿sabes? Yo creo que voy a repetir Mi táctica del aceite Y voy a ir curado Venga, hombre Un tiro Una bala ¿Pero qué te está pasando el juego? Que llevo más de una hora sin morir Este... ¡Ey! Es la... Es la del principio Vale, vale, vale El mecanismo ¡Soreki! ¿Quién eres? No reconozco tu voz Pero ese olor ¿Eres un cazador? Entonces puedes buscar a mi mami, por favor Papi no volvió de la cacería Y mami fue a buscarlo Pero ahora ella tampoco vuelve Y yo estoy sola Pero por supuesto, hombre Gracias Mi... Mami lleva un broche rojo Con una joya Es muy... Grande y bonito No pasa desapercibido No, no debo olvidarlo Si encuentras a mi madre Dale esta caja de música Suena una de las canciones favoritas de Papi Y cuando Papi se olvida de nosotras La tocamos para que se acuerde ¿Por qué se olvida de vosotras? Mami, tan despistada Mira que irse sin ella Mami lleva hombres muy orgullos, Papi Pensé que podía entablar una relación Esta gente, ¿por qué no está muerta? Ah, sí que está muerto Mira ese perro Miyazaki Eh... Vale, estoy... No Solo me he quitado vida Vale, 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 vale Me estafaste Eh... Dale, pero... Sigo sin haber... O sea Me refiero Sigo sin haber llegado a ninguna luz Pero claro Si voy a la luz Y me teletransporto Todo esto va a volver a reaparecer ¿No? Me está diciendo Que no puedo subir de nivel antes del boss Ah, hay uno antes del boss Vale, vale, vale Bueno, solo tengo que cargarme a estos dos lobos De uno en uno De uno en uno Chicos, eso es Ven 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 Tú ganas Tú ganas Ah, tienen mucha vida Tienen mucha vida Corre Tienen mucha vida Corre Esquiva Esquiva Un tiro Una bala Puede que haya gente Puede que os hayan enseñado Puede que hayáis visto este juego con otras personas Y hayan usado las balas para hacer parry Pero eso no le da la suficiente sabia y gracia al juego, chicos Vale, Xavier La gracia del juego es usar las balas para rematar a la gente Vale, solo tengo que matar un lobo más No, 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 no No, 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 no Hostia puta No me andes picoteando Coño ¿Qué haces? Me ha salido mal Quieto, puto ¿Qué es esta cosa que me están dando? Que es como verde Ah, esos que van a la... Vale, 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 vale No puedo tener más de 20, ok Que se almacena Vale Bueno, es como que lleva mucho tiempo sin recibir amenazas de peine para que la gente se suscriba Suscríbanse, carajo ¿Dónde están mis retos de no morir durante más de una hora? Eh, perdonad Ya he terminado Y así empezó la infección Qué potente vista Luis Vale, aquello es otro gigante inflamable Lo bueno de los gigantes inflamables Ey, este parece bueno Es usted bueno No Vale, hay camino por la derecha y por la izquierda Me estáis diciendo que no Así que no me voy a ir por allá Oh, una casa oscura ¿Has visto que dice que le ayude? Si quieres que te ayude No me ataques con una hoz Muere Pueblo está condenado Pueblo está condenado Hola 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 Oh, barriles Me encantan los barriles Ey No jodas ¿La puedo pegar? ¿La puedo pegar? Cóctel de sangre acre Al empezar la caza La iglesia de la sanación Nos abandonó Bloque Oh, bachan ¿No era un malo? ¿No era un malo? Qué cabrones Seguro que era un malo Que sí, joder Que estáis locos ¿Te imaginas que era la madre? No tienes un colgante raro, ¿verdad? Que no Que era un malo A ver Bájate de la silla Fuck, es transparente, tío Era la madre de la loli No ¿Te imaginas? Menudo fail Ah, pero te... Ah, vale, vale Dices en este arma, ¿no? Y aquí me pongo la antorcha Ok Vale, 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 vale Bueno, ya no lo necesito Es una... ¿Ha visto qué tocha es esta puerta? Es súper gruesa ¿Hola? No sé dónde estoy Busco un punto de guardado Un punto de... No se apaga el fuego Buah, se están abriendo un montón de caminos extra, tío Así no se puede Y si me lo paso sin subir nivel Y si me lo paso sin viajar ni una sola vez Al sitio donde está la muñeca ¿Qué pasa? Ey, es la... Ah, es la puerta del principio A mí no me estafas Esta puerta la podías haber abierto desde el otro lado Lo que pasa es que no quieres Usa la calavera Saludo a Luis Te pierdes historia así ¿Cómo? Ah, sin volver, dices Vale, vale O quizá no... Ah, es Caelzas Es Caelzas Me ha costado La fuente del sol Es Caelzas Eh... Espera, ¿vuelvo o no vuelvo? Me tomo lo de la cabeza esa Conocimiento de loco Pues no ha pasado nada Ya, ya, ya What? A ver, no se ayuda Lo único que no quiero es saltarme nada Vale, primera zona del juego Pasada Sin muertes Cero muertes Cero Fucking Muertes Hola 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 Que voz Que voz tan bonita la han puesto Eh... Hablemos primero ¿Has hablado con German? Fue cazador hace mucho, mucho tiempo Pero ahora solo les ofrece consejos Caracuri Circus Es extraño Invisible en el mundo onírico Sin embargo está aquí En este sueño Ese es su propósito Así que lo tiene Jira No, háblame más Me gusta tu voz Los canijos Habitantes del sueño Canijos Encuentran a los cazadores Encuentran a los cazadores como tú Los veneran Y los sirven Hablar No hablan Pero ¿Verdad que son monos? Son monos Eh... Ecos de sangre Usa ecos de sangre Para aumentar atributos Y subir de nivel Vale Eh... Vale Imagino que esto es como el Dark Souls Voy a subirme los puntos Como me dé a mí la gana Eh... Pero no sé para qué sirven R3 Que es el arcano Atributo que rige la potencia De los ataques arcanos Vale Atributo que rige la potencia De las armas que usan Balas de mercurio Vale Atributo que rige El ataque con armas físicas Matizadas Atributo que rige el ataque Con armas físicas pesadas Atributo que rige el brío Y las resistencias Aguante Atributo que controla Los puntos de vida Vale No voy a meterme Todo en defensa Pero que esto No va a ser un tanque Más estrictas Tú eres habilidad Porque soy habilidad Vale A ver Me he perdido Esto para qué sirve Atributo que rige El ataque con armas físicas Matizadas Determina si puedes usar No De katana Vale Como puedo mirar Mi arma Te marcas un opresor Cauteloso Demasiado Demasiada información Tío ¿Has jugado World War 4? No ¿Y cómo? Pero no sé mirar eso Zebron Eeeh Voy a hacer mi plan Que hago en estos juegos Uno de vida Uno de aguante Uno de fuerza Ah vale Pues yo prefiero ir con Uno de habilidad La vieja confiable Otro de habilidad Y otro de habilidad Vale Tengo un punto más Aguante o vitalidad Vale Aguante Aguante es para la barra verde Está claro Al lado tienes el daño De las armas que tienes equipadas Ah vale 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 Defensa física Joder Estoy ciego Tío Defensas Vale La fuerza Si que me sube esto Habilidad también Esto no me sube nada Y esto no me sube nada Voy a subirme otro de vitalidad ¡Eh! ¡Voilá! Cuesto muñeco de Majera Adiós Querido cazador Adiós No Ya soy nivel 10 ¡Que no te cures! Voy a ver si han Anda han abierto la casa Ey es el señor de la Del inicio Debes de ser el nuevo cazador ¿Ah si? Bienvenido al sueño del cazador Este será tu hogar Por ahora Soy Germán Amigo de los cazadores Seguro que estás hecho Un buen lío Pero no pienses demasiado En todo esto Sal Y mata unas cuantas bestias He muerto cero veces Te vendrá bien Ya sabes Es lo que hacen los cazadores Te acostumbrarás ¿Cómo puede...? Amelia ¿Cómo puede decir Que he muerto tres veces? De primera La primera había que morir Porque no tenía armas Y las segundas No han valido Puedes hacer poses y gestos ¿Cómo? 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 Taller Fortalecer armas Con piedras de sangre Debería mejorarme estas Estas armas ¿O no? Pero voy a llegar súper mamadísimo Tío Pero no me hubieran dado armas ¿Dónde aparecen los fragmentos de sangre? Ah, vale Tengo siete Sí Ah, no tengo ecos Too late Dante No dispones de la herramienta del taller necesaria para esta tarea Vale ¿Y usted qué? Antes Esto era un refugio para los cazadores Ah Un taller En el que usaban sangre para potenciar sus armas Tengo el cuello hipercargado Ya no tenemos tantas herramientas como antes Pero Puedes usar todo lo que encuentres Hasta la muñeca Si te apetece Estoy como en tensión Uff ¿What? Dice que puedo usar a la muñeca Para escapar del horrible sueño del cazador Detene el origen de la infección de bestias que lo invade todo ¿Y si ahora vuelvo con la muñeca? Vale, tengo que administrar recursos Hola Bienvenido a casa, querido cazador ¿Qué es lo que deseas? ¿Charlemos? Eso ya me lo has dicho antes Me habían prometido cosas, muñeca En el pad Puedes hacer gestos Vale, quizá os Os sonará raro ¿Pero qué coño es el pad? Me acabo de comprar la play Pulsa el pad Ah, vale Esto Ah, ok Me mola esto, mira Mensaje de suscríbete perro ¿Vale? ¿Qué es esto? No, fuera Gracias por suscribirte Bien Ahora la cortejo ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué me sale esto? ¿Que no? Sí, cuéntame más ¿Vale? Para cuando quiera tomar un descanso Para cuando alguien se suscriba Bien Sí Para una pedrada Para cuando alguien no se suscriba Y tenga que amenazarle con el hacha Y para despedirnos Todo perfecto Ahora obliganme a usarlos A ver ahora Y todo esto por no querer ir al boss Cuando haga el boss Se termina el directo, eh Bueno, él Tú A sus pies, mi lady He dicho que A sus pies, mi lady Cuénteme cosas ¿Puedo señalar la del suelo? No ¡Vamos! ¡Aplaudan, carajo! Mira a mi hacha Me voy Qué mona Vámonos A la guerra La muñeca ¿Pero usted quién es? Bueno, tenemos un tiempo de carga aquí Bastante chulo Solo necesitamos 145 personas más Para completar la barrita Solo 145 ¿Qué? El pueblo se puede salvar con anime main Eso Ragna, todavía no te has suscrito Maldito Maldita seas, Ragna Maldita seas Maldita seas, Ragna Vamos allá Vale, voy al boss Uno opcional Y el otro de historia ¿Qué? No, voy al boss Tengo que demostrar mis increíbles habilidades En este juego No, habéis vuelto a aparecer Apartaos Bueno, hago algo más de daño Vale, por ahí abajo Me habéis dicho que no vaya todavía So, vamos por aquí arriba Hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hay gente No, no, no Mi récord Sin recibir daño Tío ¿Ves cómo no es buena? O sea, tiene una pistola Y no habla como la madre de la loli Asesino Oye, ¿y por aquí he ido antes o no? Ah, no se abre de este lado Vale Hola Hola Que soy más fuerte que antes Que soy más fuerte que antes La, 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 la Ay, no Los lobos Habrán vuelto a salir los lobos Tío Cero, tiro Cero muertes Bueno, parece que no me ven Vale Aquel es un gigante De los inflamables A los gigantes inflamables Con un poco de aceite Ah, tiene tres cuervos Vale Lanzo Y lanzo Uno Dos Dos ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Relájate! Relájate No, a ver Pondría música Pero es que no sé Cuando va a pasar algo Y ni siquiera sepa usar el juego ¿Vale? Así que lo de andar editando Y poniendo bandas sonoras En este juego No, no creo que ocurra No vueles No vueles No vueles No vueles, perro No vueles ¡No! Que no voléis Vale No, a ver No pensaba cambiarlo Vale Si que tiene pinta de voz Tío Y me he quedado sin aceites Balsámicos A ver Voy a recordar Todo lo aprendido Pum Pum Salto Esquivo Disparo Y pego Vale Vamos allá Mira que atardecer O amanecer No lo sé Cinco intentos Cero intentos Cero intentos Lo peor es que no tengo ni puta idea De por qué no va Por dónde va a aparecer Espera, espera En este juego también te encierran con niebla O voy a poder escapar corriendo La campana Hay que ir a rezar Quieto Vale Te puedo dar en la mano Eso es bueno No te quedes ahí Perro No te quedes ahí Joder 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 No te quedes ahí No te quedes ahí No te quedes ahí Va a hacer algo Va a hacer algo Va a hacer algo Sal de ahí Le hago muy poco daño No te quedes ahí 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 ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! No hace nada, tío, no me ataca Tiene que venir a por mí, pero ¡Eso quiero! ¡Me pego un tiro, eh! ¡No funciona así! ¡No funciona así, cala! ¡Mieto! ¡Mieto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Están abiertos, cabrón! ¡Están abiertos! ¡A la primera! ¡Gracias, viral! ¡Sí, joder! ¡Buah! ¡Qué dolor de cabeza se me ha puesto! ¡Cómo ha molado todo! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nerviosillo, eh! Eso sí, no le he hecho ni un solo parry Es que cuando es tan grande No tengo ni puñetera idea de cuándo usar la pistola Y jugando en escoria, ¿eh? ¡En escoria! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le podía hacer parry! Bueno, pues entonces mejor ¡Ey! ¿Y el cadáver? Desperdicio, bueno, desperdicio ¡Ey! ¡Ey! ¡Coño, la... Lo haré! ¡La, la, 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 la! Bueno, antes voy a repasar todo esto, ¿a qué? ¡Balas de mercurio! ¡Balas de mercurio! Por aquí no se puede ir ¡Yes! ¿Volverá el sueño del cazador? ¡Sí! ¡Oh, Dios! No, a ver, no acaba el directo Me quedaré un rato más hablando Pero, hasta aquí He gastado mis energías con este bicho ¿Podrías hacer el parry al padre gasquión? ¿Cómo se guarda la partida, señora? ¡Se autoguarda y ya está! Esto se merece en tu puta cara ¡Hazlo! ¡Hazlo! Cala, un poquito más, no, no Que además tengo el cuello súper tenso Piditas potenciadoras de pistola y desgastadoras de cuchillas No se guarda, tienes que pasártelo de una Ahora podrás comprar cosas en el sueño del cazador ¿Te ha gustado o no? Ha molado un montón Bienvenido a casa, querido cazador Me he cargado un boss Me he cargado un boss, muñeca Y sin morir, hablemos ¡Ay, los canijos! Solo hablas de los canijos Los canijos se han convertido en todo en nuestra relación ¿O qué, muñeca? Antes éramos jóvenes ¿Recuerdas cuando teníamos sueños? Queríamos viajar, conocer el mundo Y ahora solo hablas de los putos canijos O sea, esto no tiene futuro No quiero vivir así No quiero, no quiero vivir así No puedo vivir así Los canijos Ah, estos Consume lucidez y toca la campana de... Los considera mejor que los Dark Souls A mi es que los Dark Souls como tal Como siempre tenía el problema de que... Yo solo jugaba hiper lento, ¿vale? Hiper pesado Con la armadura más pesada El escudo más grande Nunca se me hicieron muy divertidos Pero mejor que el Sekiro Al Sekiro no lo supera nada De momento, está molando bastante Consume lucidez y toca la campana de convocación Para solicitar la cooperación de cazadores de otros mundos, ¿no? Blanco silenciador Pone fin a la cooperación Además, no lo tengo conectado a... No tengo la Play conectada a internet Y no quiero que me ayuden en bosses ni nada de eso Eh... ya está ¿Subiste Sekiro en Youtube? Sí Sí, Samuel No juegues Code Bane si te gustan los Souls Ya jugué Code Bane Hace el gesto, ¿qué gesto? Ah, el gesto de la despedida, es verdad Desnudo con otra cat... ¿Por qué me sale eso, tío? ¿Qué cojones? Por hoy ha estado... Por hoy ha estado genial Adiós con decalatoras Nos veremos la próxima semana Uah, mi cuello Uah, mi cuello No, no puede haber Cala Radio porque... No tengo la pantalla conectada, recordad Podemos hablar un rato con Cala Voy a poner música Oh, Dios, mi cabeza Cómo ha molado Cómo ha molado Quiero seguir jugando, puta madre